Gloria a Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las notas Como un ángel a ser No hay Dios que pueda hacer las notas Como un ángel a ser No hay Dios tan grande como tú 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!